Es el premio en promoción 28 del Colegio Cristóbal Colón. Se da la partida. Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, lote compacto, destaca por fuera Minalco, medio cuerpo de ventaja. Cata Crack viene en el segundo lugar junto a él, corre a Busimbel y por dentro Darth Vader. Faltan para la meta 1.050 metros. Minalco adelanta a cabeza a Busimbel y a cabeza de él, corre por dentro Darth Vader. Cata Crack, medio cuerpo de ventaja sobre Cata Crack. Faltan para la meta 1.050 metros, sigue el lote muy compacto, destaca a Busimbel por dentro. Darth Vader está a cabeza en medio de ellos, Cata Crack a cabeza también y por fuera Minalco en una sola línea. Faltan para la meta 600 metros, Minalco se va a la delantera con medio cuerpo de ventaja. Cata Crack viene en el segundo lugar, Darth Vader por dentro está a medio cuerpo del puntero. Luego a Busimbel a tres cuerpos y medio, van a tomar los últimos 400 de carrera. Minalco por fuera, al centro Cata Crack y por dentro Darth Vader. Faltan 300, por dentro Darth Vader, por fuera Minalco. Faltan 220, por dentro Darth Vader, por fuera Minalco que sigue peleando. Tercero a Busimbel, faltan 120, Minalco adelante. Cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos. En el segundo lugar Darth Vader, tercero a Busimbel, Minalco primero. Luego Darth Vader, a Busimbel, Cata Crack y así llegaron.